La Copa Nivelación ya tiene sus finalistas. Lomas del Mirador enfrentaba a Grosville. Vamos a ver lo que fue goleada del equipo. Vestido de azul y celeste del conjunto de Grosville que abría el marcador por intermedio de una de sus grandes figuras o de su gran figura, de Sebastián Gatell, el número 10, que hizo una perlita. Atentos al segundo tiempo de este encuentro. Llegaba Tedeschi para anotar el empate. Uno a uno la historia y pasamos al segundo tiempo donde Grosville anotaba el segundo tanto. Federico Carabajal era quien marcaba el 2 a 1. Otra vez Sebagatell metía el tercero. 3 a 1. Ganaba Grosville ante Lomas del Mirador que intentaba pero que no podía. Y Grosville aumentaba por intermedio de Brian Paoli. 4 a 1 el partido y atentos. Silencio y disfruten la rabona impresionante de Sebastián Gatell. Colazo increíble. Del número 10 de Grosville. Llegaba el descuento de penal de Nico Gómez y el partido estaba 5 a 2 pero faltaba todavía en el círculo trovador como estaba la cancha repleta. Muchísimo público para ver también el tanto de Franquito Gamboa. 6 a 2. Ganaba Grosville que lo iba a liquidar por intermedio de Paoli. Victoria y final para Grosville. 3 a 2. Ganaba Grosville. 3 a 2. Ganaba Grosville. en las 6 y esta fue para aprovechar y feliz, feliz. Para las finales contra 4 de mayo, ok? Hoy va difícil, fue el único partido en el que empatamos, pero también tuvimos un par de errores, no lo supimos definir y nada, a tratar de dar lo mejor, tenemos poco de tiempo para comesticar porque fue más bien, es preciso y a tratar de dar lo mejor a descansar.